Estamos aquí con los talleres de danza que se editan los días jueves de 17 a 19 horas acá en este hermoso espacio, en este centro cultural que tiene el gobierno de San Carlos Centro. Bien, ¿cómo hacemos con los cupos? ¿Estamos completos? ¿Todavía estamos a tiempo para inscribirnos? Todavía hay lugarcito, todos aquellos que quieran aprender se pueden acercar aquí al centro de actividades culturales, aquí la negra lo va a atender, lo va a anotar, le va a decir los horarios y bueno, tienen que venir con ropa cómoda, una botellita de agua porque son dos horas a pura danza folclórica, así que no se pierde tiempo, se baila durante las dos horas. Bien, ¿qué venimos a aprender? ¿Qué tipo de danza en general o algo específico? No, venimos a hacer un repaso de todas nuestras danzas folclóricas que son muchas danzas, además, aparte, tocamos un poquito de cada región, tenemos muchas regiones en nuestro país, así que vamos tocando, salpicando con distintas danzas de nuestro territorio argentino, y además por ahí hacemos algo de estilizado, algo de proyección, digamos, y bueno, nos divertimos, lo ideal es venir, pasarla bien mientras aprendemos. Esa es la idea, ¿no? ¿Esto es para todas las edades? Todas las edades, a partir de los 12 años pueden venir, de 12 años en adelante, no hay límite de edad para aprender nuestras danzas folclóricas, siempre se aprende, algunos dicen por ahí, uy, soy un patadura, no, no hay pataduras, solamente tenés que venir con muchas ganas de aprender, y bueno, para eso estamos nosotros, quien les habla, Karina Caucero, Juan Tebe, que este es el segundo año que estamos ditando este taller de danzas aquí en este lugar. ¿Al final del año se hace una presentación? Sí, al final de año, como todos los años, se hace una muestra de todos los talleres, y bueno, la parte de danza también muestra lo que aprendió durante todo el año, y aparte tenemos algunas salidas también con aquellos que quieren, no es su obligación participar de los distintos encuentros que se realizan en la zona, pero sí a aquellos que les gusta participar sobre los escenarios, concurrimos también, como en la localidad de Gessler, a San Carlos Norte, a San Agustín, bueno, donde nos invitan, y podemos ir, allí vamos a estar. Muchas gracias, Karina. No, gracias a ustedes por estar siempre, y bueno, los invitamos a que vengan todos los días jueves de 17 a 19 horas. Gracias.